Exploraremos uno de los destinos más fascinantes de América Central. Panamá. Conocido por su icónico canal que conecta el océano Atlántico con el Pacífico, Panamá es un país de rica historia, cultura vibrante y bellezas naturales impresionantes. Descubramos juntos todo lo que este increíble país tiene para ofrecer. Bienvenidos al canal Culturas en Escenas. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Deja tu like como apoyo y activa la campana de notificaciones. Ubicado en el Istmo que une América del Norte con América del Sur, Panamá es mucho más que un simple paso entre los océanos. Con su capital moderna y cosmopolita, selvas tropicales exuberantes y playas paradisíacas, este pequeño país es un verdadero tesoro escondido esperando ser explorado. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de descubrimientos culturales, experiencias culinarias deliciosas y paisajes impresionantes. Desde la vibrante vida urbana de la ciudad de Panamá hasta las tradiciones auténticas de las comunidades indígenas, Panamá promete una aventura inolvidable. Panamá posee una historia rica y diversa que se remonta a miles de años. Echemos un vistazo a algunos de los principales momentos históricos que han dado forma a este fascinante país. La historia de Panamá comienza con las civilizaciones indígenas que habitaban la región mucho antes de la llegada. De los europeos. Grupos como los Cueva, Cuna y Nave Bugle han dejado un legado cultural significativo que aún se puede apreciar hoy. En 1501, el explorador español Rodrigo de Bastidas fue el primer europeo en llegar a Panamá, seguido por Vasco Núñez de Balboa, quien en 1513 se convirtió en el primer europeo en avistar el océano pacífico desde el lado oriental del continente. Panamá se encuentra en el Istmo que conecta América del Norte con América del Sur, limitando al norte con el mar Caribe y al sur con el océano pacífico. Está delimitado por Costa Rica al oeste y por Colombia al este. La capital del país es Ciudad de Panamá, una metrópolis moderna y vibrante que también es el mayor centro urbano de Panamá. La ciudad es un importante centro financiero y comercial en la región. Con una población de aproximadamente 4,3 millones de personas, Panamá es un país de tamaño mediano en América Central. La mayoría de la población vive en el área metropolitana de Ciudad de Panamá. El país cubre un área de unos 75.000 kilómetros cuadrados y es famoso por su biodiversidad. Panamá posee una gran variedad de ecosistemas, incluyendo selvas tropicales, manglares y playas paradisíacas. La economía de Panamá es una de las más dinámicas de América Latina. El Canal de Panamá juega un papel crucial en la economía, generando ingresos significativos a través de las tasas de peaje. Además, el sector financiero, el turismo y el comercio son también pilares importantes de la economía panameña. El Canal de Panamá es, sin duda, una de las mayores obras de ingeniería del mundo y uno de los principales hitos del país. Vamos a explorar la historia, la construcción y la importancia de este canal icónico. La idea de construir un canal que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico se remonta al siglo XVI, cuando el rey Carlos V de España propuso su construcción. Sin embargo, no fue sino hasta 1881 que el proyecto realmente comenzó. Bajo la dirección del ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, el mismo que construyó el Canal de Suez. La construcción del canal enfrentó numerosos desafíos, incluidas enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla, terrenos difíciles y problemas técnicos. Los esfuerzos franceses se abandonaron en 1889 tras una serie de desastres y quiebras. En 1904, los Estados Unidos asumieron el proyecto y, tras significativas mejoras en la infraestructura y las condiciones laborales, lograron completar el canal en 1914. La obra involucró la construcción de una serie de esclusas, lagos artificiales y canales de acceso. Las esclusas del Canal de Panamá son una de sus características más impresionantes. Funcionan como elevadores de agua, elevando y bajando los barcos para que puedan cruzar el Istmo. Cada esclusa tiene un conjunto de puertas gigantescas que controlan el flujo de agua. Hoy, el Canal de Panamá es una ruta vital para el comercio mundial. Aproximadamente 14.000 barcos pasan por el canal cada año, transportando una amplia variedad de mercancías. La economía de Panamá depende fuertemente de los ingresos generados por las tarifas de peaje cobradas a los barcos que utilizan el canal. En 2016, se completó una expansión significativa del canal, conocida como el Canal Ampliado o Expansión del Canal de Panamá. Este proyecto añadió una nueva serie de esclusas, permitiendo el paso de barcos más grandes, conocidos como Neo-Panamax. Esta expansión aumentó la capacidad del canal y reforzó su importancia estratégica en el comercio global. Además de su importancia económica, el Canal de Panamá también tiene un gran impacto ambiental. El país está comprometido con la preservación de su rica biodiversidad y con la implementación de prácticas sostenibles para garantizar que el canal continúe operando de manera eficiente y ambientalmente responsable. El Canal de Panamá es más que una simple vía navegable. Es un símbolo de la ingeniosidad y perseverancia humanas. Es prueba de lo que podemos lograr cuando enfrentamos desafíos con determinación e innovación. Visitar el canal es una experiencia inolvidable que ofrece una visión fascinante de la historia y la ingeniería. ¿Sabías que Panamá es el único lugar en el mundo donde puedes ver el sol nacer sobre el Océano Pacífico y ponerse en el Océano Atlántico? Gracias a su geografía única, es posible presenciar este fenómeno en un solo día. Panamá es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Panamá es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, albergando más especies de aves que Estados Unidos y Canadá juntos. La selva tropical de Darién, por ejemplo, es uno de los lugares más biodiversos del planeta. El Carnaval en Panamá es una de las celebraciones más animadas y coloridas del país. La ciudad de las Tablas, en particular, es famosa por su carnaval, que atrae a miles de visitantes cada año para participar en las festividades, desfiles y concursos de disfraces. La Puente de las Américas es una estructura icónica que conecta América del Norte con América del Sur. Inaugurada en 1962, la puente es una importante vía de transporte y un símbolo de la conectividad entre los continentes. Panamá es un verdadero crisol cultural. El país alberga siete grupos indígenas distintos, incluidos los cuna, emberá y nave bucle, cada uno con su propio idioma, tradiciones y modo de vida. Además, la herencia africana, europea y asiática también contribuye a la rica tapicería cultural de Panamá. El Festival de la Mejorana, que se lleva a cabo en la ciudad de Guararé, es una celebración de las tradiciones folclóricas panameñas. Durante el festival, puedes disfrutar de danzas tradicionales, música en vivo y competiciones de trajes típicos, todo en un ambiente vibrante y festivo. Para los aventureros, Panamá ofrece una amplia gama de actividades al aire libre, desde buceo en Coiba, uno de los mejores lugares de buceo del mundo. Hasta surfen las olas perfectas de Bocas del Toro y caminatas en las senderos montañosos de Boquete. La gastronomía de Panamá es tan diversa como su cultura. Vamos a explorar algunos de los platos más emblemáticos y deliciosos que puedes degustar al visitar este increíble país. Comenzamos con el plato nacional de Panamá, el sancocho. Este guiso tradicional está hecho con pollo, vegetales como ñame, maíz y cilantro. Es un plato reconfortante y sabroso que encontrarás en casi todas las casas y restaurantes del país. Otro plato popular es la ropa vieja, que consiste en carne de sebrada cocida lentamente con tomate, pimiento, cebolla y especias. Se sirve generalmente con arroz y frijoles, creando una combinación deliciosa y nutritiva. Para los amantes de los mariscos, el ceviche es una delicia imperdible. En Panamá, el ceviche se prepara con pescado fresco, jugo de limón, cebolla, cilantro y chiles. Es un plato refrescante y perfecto para los días calurosos. Los patacones son una delicia panameña que necesitas probar. Son rodajas de plátano verde fritas hasta que están crujientes y doradas. Servidos generalmente como acompañamiento, son irresistibles y muy populares. Los tamales panameños están hechos con una masa de maíz rellena de carne, vegetales y condimentos, envuelta en hojas de plátano y cocida al vapor. Cada región de Panamá tiene su propia variación, haciéndolos una experiencia culinaria única. Para algo dulce, prueba el chicheme, una bebida tradicional hecha con maíz, leche, canela y vainilla. Es una bebida espesa y dulce que es perfecta para finalizar una comida. Los mercados locales en Panamá son un excelente lugar para explorar la diversidad de ingredientes frescos y probar platos auténticos. Desde frutas tropicales hasta especias e iguarias regionales, los mercados son una fiesta para los sentidos. Disfrutar de la gastronomía panameña es una experiencia que va más allá de los sabores. Es una inmersión cultural que te conecta con las tradiciones, la historia y la vida cotidiana del pueblo panameño. Ya sea en un restaurante elegante en la ciudad de Panamá o en un puesto de comida al lado de la carretera, cada comida en Panamá es una celebración de la vida y la diversidad de este país fascinante. Panamá es un destino lleno de increíbles atracciones, desde sus modernas ciudades hasta sus impresionantes paisajes naturales. Aquí están algunos de los lugares que no puedes dejar de visitar cuando estés explorando este fascinante país. Comienza tu viaje en la vibrante ciudad de Panamá, donde lo moderno y lo antiguo se encuentran. Visita el casco viejo, el encantador barrio histórico lleno de arquitectura colonial, cafés acogedores e iglesias centenarias. Es el lugar perfecto para pasear, descubrir la historia y disfrutar de la vida nocturna local. Ninguna visita a Panamá estaría completa sin ver el famoso canal de Panamá. Dirígete al centro de visitantes de Miraflores para observar a los barcos pasando por las esclusas y aprender sobre la historia y la ingeniería detrás de esta maravilla del mundo moderno. El paraíso en la Tierra existe y se llama San Blas. Este archipiélago está compuesto por más de 360 islas y es administrado por los indígenas cuna. Con playas de arena blanca, aguas cristalinas y una cultura rica, San Blas es un destino imperdible para aquellos que buscan relajación y belleza natural. Bocas del Toro es un conjunto de islas en el Caribe panameño, conocido por sus impresionantes playas, vibrantes arrecifes de coral y un ambiente relajado. Es el lugar ideal para buceo, snorkeling y disfrutar de la animada vida nocturna local. En las tierras altas de Panamá, Boquete es una ciudad encantadora rodeada de montañas y volcanes. Conocida por sus plantaciones de café, senderos para caminatas y clima agradable, Boquete es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. Para los entusiastas del buceo y la vida silvestre, el Parque Nacional Coiba es un tesoro escondido. Este parque marino protegido es uno de los mejores lugares de buceo del mundo, con una abundancia de vida marina, incluidos tiburones, delfines y peces tropicales. Valle de Antón, ubicado en un cráter de volcán extinto, es un refugio tranquilo con hermosos paisajes, cascadas y senderos para caminatas. Visita el mercado local de artesanías, explora la fauna y flora y relájate en las aguas termales naturales. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el increíble Panamá. Esperamos que te hayas inspirado para descubrir y explorar todo lo que este fascinante país tiene para ofrecer. Gracias por ver. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más aventuras y descubrimientos alrededor del mundo. Deja tus comentarios y sugerencias abajo. Nos encantaría escuchar sobre tus experiencias y qué más te gustaría ver. Hasta nuestro próximo viaje, y recuerda, el mundo está lleno de maravillas esperando ser exploradas. Nos vemos en el próximo destino.